Música Ese amor llega así esta mañana No tiene la culpa Caballón de la sabana Porque muy despreciado Por eso No te perdono llorar Ese amor llega así esta mañana No tiene la culpa Amor de concreta Amor del pasado Amor del pasado Vamos al ayo Amor del pasado Porque mi vida con la precia es vivir así Vamos al ayo Amor del pasado Porque mi vida con la precia es vivir así Música No te perdono llorar Ese amor llega así esta manera No tiene la culpa Caballón en la sabana Porque muy despreciado por eso No te perdono llorar Ese amor llega así esta manera No tiene la culpa Amor te comprenda Amor en el pasado Bambolay, bambolay, bambolay Bambolay, bambolay Bambolay, bambolay Porque mi vida yo la pedejo Vivir así No te perdono llorar Bambolay, 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 bambolay 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 Gracias por ver el video.